Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a dar una sencillísima explicación sobre cómo obtener el logro o trofeo Ascenso Meteórico, que consiste en llegar al rango 3 de la sección de Squad Battles Ya lo hemos visto anteriormente en este canal, esta sección, y repito lo mismo que he dicho en el anterior vídeo Estos vídeos están orientados para la gente que no tenga ni idea de FIFA O sea, que no haya jugado nunca o haya jugado hace muchos años cuando no había tantas formas de jugar Por lo tanto, insisto, si ya conoces FIFA, vete del vídeo porque no te va a servir de nada El trofeo es autodescriptivo y si sabéis lo que son las Squad Battles, no hay ningún problema, no hay nada que tengáis que aprender Y para los nuevos, para los que no sepáis de qué va, pues ya habéis visto dónde he accedido Aquí podemos seleccionar unos rivales con los que podremos jugar una vez, luego ya no podremos volver a jugar al menos de momento Ya veis que pone 4, arriba a la derecha pone 4 días, 23 horas hasta la próxima competición Bueno, y vais sumando puntos semanalmente, ¿no? Aquí ya es un, este, donde he quedado 19-0 es un vídeo que he hecho anteriormente Que era un trofeo de juega tu primer partido en este modo de juego Y en cada partido que jugamos podremos ganar una serie de puntos de partido previstos Por ejemplo aquí, lo que pasa es que este es un partido especial donde se ganan unos puntos más altos, ¿no? Porque el equipo con el que nos enfrentamos es más potente, ¿no? Ya veis que pone destacados Pero, bueno, si nos vamos a los partidos de abajo, ya veis que podemos ganar, por ejemplo, 566 en dificultad principiante 660 en dificultad aficionado Y en dificultades más altas, pues ganaremos más Yo aconsejo para los que empecéis, jugáis en aficionado o incluso en principiante Y ya veréis que al final del partido, pues según si habéis ganado o lo que hayáis hecho Por ejemplo, el resultado del partido, bonificación de habilidad Os darán puntos que irán sumando para ir ascendiendo En este caso, pues hasta oro 3 Es muy fácil, solo que juguéis a aficionado y ganéis unos cuantos partidos No hace falta ni ganar todos, conseguiréis este rango Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego